De sobra sabes, tienes la primera, que no miento, si juro que daría, por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato, cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría con cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido, lo confieso, tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo cano los besos que no han dado, los labios del pecado.